hola amigos soy mario pineda de mario scar service servicio automotriz estamos acá tratando de resolver un problema en este mazda 3 2006 el cliente nos dijo que cuando él lo arrancó por la mañana que habían dado bien el vehículo antes y cuando lo arrancó y quiso darle marcha tuvo problemas lo sintió sin fuerza y apareció ahí en el tablero como ustedes pueden ver ese piloto que dice acte que significa que hay un problema en la transmisión es transmisión automática mazda 3 2006 motor 2.3 este es el tipo hatchback entonces lo trajo a mi taller y comenzamos a hacerle algunas revisiones el problema que presenta aparte de tener ese piloto allí de arte es que al ponerle marcha como lo verán le ponemos reversa y hace un golpe fuerte la transmisión al igual que cuando le ponemos marcha hacia adelante en la d golpea la transmisión y no hace cambios y cuando él quiere cuando el cliente quería salir en marcha no caía en primera sino que prácticamente la transmisión se queda bloqueada en tercera velocidad por lo tanto no tiene potencia el motor se levanta como si fuera una transmisión estándar normal como cuando uno le pone tercera tercera marcha tercera y lo que hace es apagarse pero en esta oportunidad como es automático él no se apaga pero si no se puede levantar como decimos nosotros acá en el salvador no se puede echar marcha hacia adelante con fuerza sino que la marcha es lenta pareciera como si el motor perdiera potencia hemos estado revisando algunas cosas también lo escaneamos y al escanear lo vamos a ver por acá entramos al escáner buscamos allí mazda acá lo tenemos entramos esperamos que cargue el escáner luego cuando ha cargado le damos selección automática el pide leer el bing le damos acá leer esperamos un poco ya leyó el bing le damos ok esperamos un momento ustedes pueden ver que cuesta que cargue el sistema ahí está la identificación mazda 3 de norteamérica el motor 2.3 automático gasolina le damos que sí nos pregunta si la llave es de sistema inteligente avanzado le damos que sí porque ésta usa chip le ponemos que está equipado esperamos a que cargue el sistema estamos haciendo esto para que usted pueda comprobar si tiene códigos almacenados o si no tiene cuando a veces la la computadora de la transmisión está dañada no no reconoce es ese módulo le damos auto escanear y está buscando los problemas nos aparece allí dos códigos en el power train computadora del motor nos aparece también las bolsas de aire pero eso es porque este avenida chocado de los estados unidos y está pues almacenado y el código de las bolsas de aire nos aparece también fallas en el panel de instrumentos y ustedes pueden ver que no aparece el módulo de la transmisión solamente hay power train abs bolsas de aire panel de instrumentos y lo que es el modo de control genérico el modo electrónico pero tenemos allí grabados en el panel de instrumentos y en él en la computadora del motor no registra lo que es la tcm o la computadora de la transmisión vamos a detenernos por acá un momento ustedes pueden ver que no está reconociendo el sistema vamos a chequear lo que es el cableado que no haya alguna línea cortada o una línea de alimentación de 12 voltios que le falte a la computadora y también los tierras que estén funcionando adecuadamente continuando con el problema de este mazda 3 chequeamos lo que es las corrientes de alimentación de 12 voltios va a una corriente permanente de 12 voltios y tres corrientes que son manejadas por la ignición que está en la ignición controla un relé y este relé alimenta en tres puntos a lo que es la computadora de la transmisión este es el conector ustedes lo pueden ver acá lo tenemos desconectado la tcm un conector pequeño está este módulo de transmisión lo hemos colocado acá en este punto sostenido con unas abrazaderas plásticas porque por lo general este módulo da problema como el que comenzamos a ver da problema a causa de la temperatura constante a la que se mantiene porque él viene montado sobre la transmisión en esta parte de acá ahí por ese sector ahí viene montado sobre la transmisión entonces él absorbe toda la temperatura de la transmisión y del motor y eso hace de que el módulo se dañe en las partes internas por lo general es un un componente electrónico que lleva ese módulo acá nosotros ya cambiamos el módulo este era el que andaba ahí este módulo es bastante sensible ustedes pueden ver en la parte de atrás él va en esta posición es sobre la transmisión entonces esta parte de acá queda sobre la transmisión y eso permite que todo el calor se transmita a lo que son los componentes electrónicos que este módulo tiene y eso sucede cuando él se mantiene a temperatura constante los sistemas por dentro los componentes electrónicos como transmisor transistores de potencia resistencias y algunas memorias que utiliza se llegan a dañar por la temperatura que se mantiene y eso hace que la transmisión falla entonces ahí tenemos ya colocada la transmisión que hemos puesto que hemos puesto y con la cual estamos sustituyendo la vamos a conectar ahí está y está ya conectada luego vamos a ir a ponerle el escáner para ver si ahora registra el módulo de la transmisión aquí estamos ya y podemos darnos cuenta de que el piloto de arte que teníamos encendido anteriormente ya no está encendido ya se apagó ahora vamos a verificar en el escáner para determinar si el módulo de la transmisión ahora es estar siendo reconocido por lo que es el escáner vamos nuevamente a entrar más da no olviden sé que para no se olviden que para escanear siempre tiene que estar la admisión abierta le damos escaneo automático nos pide leer el bing le damos ahí lectura ya lo reconoció le damos ok esperamos a que cargue el sistema ahí está ya lo reconoció le damos sí que esos son los datos nos dice ahí si es equipado con sistema inteligente le damos que si está equipado le damos auto escane comienza a registrar todo el sistema estar leyendo la computadora del motor ahora sí pueden ver ahí apareció en segundo plano la tcm transmisión contra un módulo dice que no tiene falla solo en el módulo de el motor encontró dos códigos y los otros que están en el panel de instrumentos y en las bolsas de aire allí tenemos solamente dos que eso los leímos anteriormente y está relacionado con el sensor de golpeteo del motor en lo que es el powertrain pero en la tcm ahora ustedes pueden ver que ya la reconoció y dice que no tiene códigos grabados ahora lo estaremos dando estar para ponerle marcha volvemos allí al panel de instrumentos no está ya la at el piloto de arte ponemos marcha y la velocidad está normal neutro directa ahí está todo está normal significa entonces que el modo la transmisión es el que está estaba dañado ya lo sustituimos y ahora pues el problema ha quedado resuelto esperamos amigos de que este vídeo les pueda servir de ayuda para resolver problemas que ustedes puedan tener que hacer que los vea pueda tener y que les pueda servir para resolverlos les agradecemos por su atención no olviden siempre darle like a nuestra página de facebook y también suscribirse a nuestro canal de youtube gracias por todo y hasta la próxima